y donde manda capitán pues mi asistente no manda marinero papá y si los chicos lo están pidiendo que te parece si explicamos ese problemita que tiene que ver con el 1.5 sentido de la razón de cambio bueno pues esperando que cada uno de los chicos se nos vayan acomodando allí en su casita porque en este momento nos vamos a echar ese piquete como decía mi abuelito por allí y lo vamos a hacer de la siguiente manera una empresa de taxis establece la tarifa de la siguiente manera la suma del costo fijo por subir al taxi es de 5 dólares más un costo de 2 dólares por cada kilómetro recorrido ahora en literal a dice llamando x a la cantidad de kilómetros aquí lo tenemos mi asistente cantidad de kilómetros recorrido y y al costo de la carrera completa en la tabla los siguientes datos bueno quieren que completemos lo que son esos siguientes datos ahora en el literal b cuánto se tendría que pagar por una carrera en la que se recorren 100 kilómetros y por una de 150 kilómetros imagínate mi asistente de que por ejemplo vemos nosotros aquí en este de que por una carrera de 20 kilómetros hay que pagar 45 dólares oh my god pero cuánto se tendría que pagar por una carrera de 100 kilómetros y de 150 kilómetros bueno pues lo vamos a contestar más adelante mi asistente que te parece ahora en el literal c dice determina la razón de cambio tomando los resultados del literal b oh my god y en el literal d dice expresa y como una función lineal de x ah que te parece mi asistente si lo explicamos y ahora lo vamos a hacer como el cangrejo vamos a empezar de atrás hacia adelante que te parece y lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a empezar primero a contestar lo que dice literal d así de fácil como dice expresa y como una función lineal de x bueno no hay que perder de vista si nosotros leemos el problema una empresa de taxi establece la tarifa de la siguiente manera la suma del costo fijo ah la suma del costo fijo quien es el costo fijo veamos dice que del costo fijo por subir al taxi es de 5 dólares ah o sea que sería ese 5 dólares que nosotros solamente lo vamos a dejar así sin el símbolo de dólar ahora más un costo que aquí lo tenemos más un costo de 2 dólares por cada kilómetro recorrido o sea en este caso los kilómetros recorridos está siendo representado por x ah entonces decimos nosotros x y como dice 2 dólares por cada kilómetro entonces estaríamos hablando de 2x y de esta forma mi asistente nos quedaría la respuesta de literal d como pueden ver chicos y chicas empezamos de atrás hacia adelante ahora y como vamos a hacer para completar la tabla pues mi asistente que te parece si lo hacemos utilizando lo que es esta ecuación bueno lo vamos a hacer de la siguiente manera como por ejemplo vamos a decir si x es igual a que veamos si x es igual a 5 vamos a encontrar primero a este decimos lleva a ser igual 2 de en vez de aquí ponemos 5 más 5 lleva a ser igual 2 por 5 es 10 y 10 más 5 es 15 que te parece mi asistente eso significa que aquí va a ir el 15 ahora el siguiente siempre vamos a decir siempre de la expresión que tenemos aquí si x es igual ahora vamos con el 10 si x es igual a 10 siempre la expresión y va a ser igual 2 de en vez de x ponemos 10 más 5 2 por 10 sería 20 mi asistente y 20 más 5 sería cuánto sería 25 entonces aquí iría el 25 que te parece mi asistente por cuestión de espacio chicos y chicas no me continuemos mi asistente no me desafine la guitarra como decía mi abuelito por ahí verdad entonces vamos a decir ahora si x es igual a 15 siempre de la expresión y igual 2 y de en vez de x vamos a poner el 15 más 5 ya va a ser igual 2 por 15 es 30 y 30 más 5 es 35 35 ahora el siguiente sería este si x es igual como vamos a encontrar este sería si x es igual a 25 siempre de esta expresión va a ser igual a 2 de en vez de x ponemos 25 más 5 y esto a que va a ser igual 2 por 25 es 50 50 más 5 es 55 con mi asistente que te parece y ponemos el 55 por aquí ahora el siguiente veamos con mi asistente decimos si x es igual siempre de esta expresión que te parece si decimos ahora el que tenemos aquí que vamos a encontrar este si x es igual a 30 siempre esta expresión lleva a ser igual 2 de en vez de x 30 más 5 2 por 30 es 60 60 más 5 sería 65 mi asistente aquí lo tenemos 65 ¿qué significa eso? eso significa que por una carrera de 30 kilómetros ¿cuánto tiene que pagar este fulano? ah 65 dólares mi asistente así de fácil ¿verdad? terminemos esto por mi asistente vamos a decir si x es igual a 35 siempre la expresión lleva a ser igual 2 de en vez de x 35 más 5 entonces por 35 mi asistente sería 70 y 70 más 5 75 ponemos aquí el 75 y de esa forma pues chicos y chicas nosotros hemos completado la tablita continuando con la explicación pues en el literal B dice hagámoslo por aquí mi asistente literal B ¿cuánto se tendría que pagar por una carrera en la que se recorren 100 kilómetros? ah o sea de que si x es igual a 100 siempre esta expresión x va a ser igual 2 de en vez de x 100 más 5 y esto ¿a qué va a ser igual? 2 por 100 es 200 200 más 5 es 205 bueno ¿qué significa eso? eso significa de que por una carrera ¿de cuánto? veamos de 100 kilómetros lo vamos a dejar abreviado chicos y chicas se debe de pagar ¿cuánto mi asistente? ahí lo tenemos 205 dólares ahora ya me estoy quedando sin plumo mi asistente veamos el siguiente y dice y por una carrera de 150 kilómetros ah si x es igual a esos 150 kilómetros entonces decimos lo siguiente siempre de la expresión lleva a ser igual a 2 de en vez de x ponemos los 150 mi asistente más 5 vamos a ver si cabe si cabe mi asistente lleva a ser igual por 150 sería 300 300 más 5 sería 305 ¿y qué significa eso? eso significa que podemos poner nosotros como respuesta de que pongámoslo por aquí por por una carrera de 150 kilómetros se debe ya no me pintan los plumones mi asistente se debe de pagar veamos ahí lo tenemos 305 dólares y para terminar de explicar ya lo que es esta expresión mi asistente ¿qué te parece si contestamos el literal C para que sea más fácil como ahí dice determina la razón de cambio tomando los resultados del literal B pero nosotros lo vamos a contestar de la siguiente manera mi asistente al final y a cabo es la misma amiga con diferente cola no hay que perder de vista de que esta expresión que nos dio aquí como Y como una función lineal se está refiriendo a la expresión Y va a ser igual a X más 5 donde A se le llama que A se le llama razón de cambio así de fácil ¿y qué significa eso mi asistente? eso significa que si nos dice determina la razón de cambio bueno podemos poner como respuesta en el literal C podemos poner como respuesta en el literal C que esa razón de cambio ¿cuánto sería? veamos A sería la razón de cambio y según lo que tenemos la expresión sería ¿quién? sería este 2 este 2 entonces ¿dónde A es igual a la razón de cambio? entonces podemos poner como respuesta la razón de cambio es 2 bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao ¡Gracias! ¡Gracias!